¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Seguito! ¡México! 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 ¡Echa el extraño! ¡Pinche maestro limpio! ¡Pinche maestro! ¡Acabaste de referir! ¡Bueno mame! ¡Pinche pandemia! ¡Pierre más sangre! ¡Pinche maestro! ¡Pinche maestro! ¡Pinche maestro! ¡Pinche maestro! ¡Cina tu madre! ¡Itu sabiendo! ¡No te atregarás! ¡Ya! ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pinche perón! ¡Pinche perón! ¿Pinche perón qué? ¡Pinche perón qué? ¡Pinche perón! ¡Pinche perón! ¡Ya no me distraigan chingados! ¡Pinche perón! ¡Pinche perón! ¡Pinche perón! ¡Pinche perón! ¡Pinche perón! ¡Pinche perón! ¡Vamos! ¡Pinche perón! ¡Pinche perón! ¡Pinche perón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Mi acto de nacimiento de todo este cabrón, viene en la caravana el güey. Es de Guatemala, no es pego. 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 ¡No! 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 Junto al que se quite Atrapen al don ¡Irlanda! 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 ¡Echale, gatita! ¡Vamos! ¡Echale, gatita! ¡Echale, gatita!